Bueno, gracias Carlos. Bueno, como decía, acá está Fede, soy Franco, y venimos desde... Hola. Por hoy. Desde que lo llamamos Proyecto Múmulo. Así que la idea de un poco de hoy es contarles muy brevemente de qué se trata, no es la idea de hoy meternos en aspectos técnicos, pero sí más que nada en aspectos filosóficos. Los aspectos que queremos contarles hoy. Así que, bueno. Bien. Un poco de la idea es contarles justamente qué es esto de Muki, ¿no? Nosotros, para arrancar, lo que tenemos como intención, o sea, lo que es nuestra idea, más que me dieron un sueño, es que todos podamos aprender a programar, ¿no? Esta es una idea que ya se vino dando en las otras charlas, muy bien expresada en las últimas dos, tres charlas. Y nosotros lo que alegamos a eso, nuestro pequeñísimo diferencial, que se suma un poco a esta idea es que queremos que la gente aprenda a programar de una forma libre, ya vamos a ver qué significa esto que sea libre, entretenida y de calidad. Y ahora también vamos a explicar qué significa esto para nosotros de la calidad del contenido. ¿no? Y justamente como nuestra intención es esa, lo que buscamos es mejorar esa experiencia entre el docente, la experiencia para el docente y la experiencia para el alumno. O sea, darle una experiencia de mayor calidad a ambos partícipes. Y justamente con ese objetivo, como es nuestro objetivo, lo que hacemos es construir herramientas, ¿no? Nuestro foco actualmente es construir herramientas, ya vamos a ver que tendría primero para alumnos y ahora más para docentes, ¿qué posibilitan esto? Herramientas y contenido que sigan estos lineamientos, ¿no? Antes de continuar esta, bueno, me parece comentar quiénes somos con un poquito más de detalle, ¿no? Y es un proyecto colaborativo, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, yo soy, como decías, José Fernando Cunglarelli, soy ingeniero en sistemas de UDN, y hice, ustedes ya varios años dando clases ahí, pero también en ETI. Bien, yo soy Federico Aloy, el segundo que está ahí. Soy futuro técnico, programación de la casa de la UDN, y actualmente estoy dando clases en una secundaria, en Villa Jardín, allá atrás está mi jefe, el vice-director de la escuela. Y, bueno, eso es un resumen, pero como decía Franco, esto es un proyecto colaborativo. No somos nosotros dos, sino que somos muchos más que nosotros dos. Estos son algunos de los otros, que no somos nosotros. Y, bueno, como eso, mucha gente. Yo acá puse algunas de las fotos de la gente que colaboró en los proyectos, pero que algunos de acá se deben reconocer. Pero también hay gente que colaboró de otro lado, desde dando feedback, desde usando un Mookie para dar clases, escribiendo un paper sobre esto. Generando contenido. Generando contenido, corrigiendo contenido, miles de cosas más. Incluso hacer unos mismos, en algún momento, de alguna forma son también colaboradores del proyecto, y ahora vamos a explicar por qué. Bueno, entonces eso nos lleva un poco a contarles un poco de dónde venimos, ¿no? Para poder hacer nuestra historia. No tiene mucha historia hacia atrás, en realidad, Mookie arrancó su desarrollo el año pasado, a fines del año pasado, y está productivo. Estas herramientas que estamos construyendo desde aproximadamente marzo de este año. Pero, en realidad, la cosa viene un poquito de antes, ¿no? Muy rápidamente, nuestro background. Somos docentes. Yo, personalmente, igual que mucha la gente que está trabajando en este proyecto, venimos de lo que es UTN, de dar clases de programación en la facultad, en una materia de segundo año y después otras materias más avanzadas. Y lo que nos pasaba es que, a ver, personalmente a mí me encanta dar clases a las personas, dar clases a alumnos en un aula. Me encanta, justamente, tener el feedback ante los alumnos y poder transmitirles, o ayudarlos, o guiarlos, por lo menos, en que adquieran ciertos conocimientos que para nosotros son importantes. Bastante alineados a lo que me contaba Nico Baselini antes, que también son los guiámenos de work, en gran medida. Sí, somos todos en la misma escuela. En definitiva, esto quiere decir algo, y en eso estamos todos muy alineados. Y lo que pasa en realidad es que, en nuestra experiencia, estamos convencidos de que la única forma de que se asimilen los conocimientos, en particular los conocimientos de programación, pero creo que esto vale para un montón de disciplinas, es con práctica. O sea, si yo les explico a ustedes un tema, lo podría hacer mejor o peor, pero si ustedes no lo practican, no les va a quedar realmente ese contenido. Esa idea no les va a quedar. Entonces, por eso es fundamental esto de insistir en la práctica sistemática. Y eso también incluye no ser de práctica dentro del aula, sino también fuera del aula. Siempre digo, si ustedes vienen a una clase y yo les cuento las ideas, pero después no van y lo hacen en sus casas, además, el proceso va a ser trumbo. Y eso era nuestra experiencia en el aula, con sus buenas y malas cosas. Eso justamente en la práctica en el aula era bastante difícil. Y después también tenemos otras experiencias. Yo, por lo menos, ese lo soy yo. También estuve bastante tiempo haciendo capacitaciones a distancia, o sea, el clásico video de los cinco minutos para páginas web que hacen ese tipo de capacitaciones. Y también tuve algún tipo de experiencia positiva con eso. Me llevé algunas ideas interesantes, algunas cuales ahora las vamos a ver aplicadas. Pero lo que me encontré es con algo que no me gustó para nada, que es que uno le da clases a una cámara, y la cámara no te responde, no te da feedback, no te sé si estás diciendo las cosas a mí, si estás diciendo las cosas mal, si se entiende. Sí, sí, no podés verle la cara a ver si te entiende. No ves la cara de los alumnos, y lo más importante, no es personalizado, ¿no? Porque cada persona que viene a las clases personaliza de alguna forma, ¿no? Podrá ser para diez, veinte personas, treinta personas, pero cada clase es diferente, ¿no? Entonces, un poco, lo que buscamos con este proyecto común, que es, con esos objetivos que planteamos antes, pero integrar estos dos mundos. El mundo tanto de lo que es las herramientas web a distancia, con lo que son, con lo que es la experiencia del aula. Entonces, se puede plantearlo como uno versus el otro, o uno como superación del otro, que para mí es una idea muy errada, o sea, en general se lo suele plantear como la web versus lo presencial, es muy en desacuerdo, sino más bien como una integración de mil mundos, ¿sí? Entonces, así es como surge un poco estas ideas que vamos a comentarles. Bien. Acá voy a repetir un poco de lo que dijo Nico en la charla anterior sobre UOLO. Nosotros dos, y UGWAR, y mucha gente más, estamos convencidos de que programar no es enseñar tecnologías. Entonces, programar no es enseñar javascript, no es enseñar Ruby, no es enseñar javascript, sino que programar es enseñar conceptos, ideas, cosas que van a trascender a la tecnología. Yo no sé si en cinco años se va a seguir usando Ruby, pero lo que estoy muy seguro es que sí se va a seguir usando objetos, que sí se va a seguir usando funcional, que sí se va a seguir programando. Entonces, si yo te enseño una tecnología, es un conocimiento que tiene fecha de crecimiento. En cambio, yo te enseño un concepto, después la tecnología es leer un manual y decir cómo aplicar lo que yo ya sé. Entonces, ese es un pilar importante. Cuando les mostremos, o cuando ustedes en su casa usen MUMUKI, van a ver que nosotros no decimos aprende Haskell, sino que decimos aprende el paradigma funcional. No decimos aprende Gobstones, sino decimos aprende los fundamentos de la programación. Sí, un poco alineado con eso, también para nosotros es muy importante que quede claro que el misterio de programación no existe el código. El código siempre es un medio para la programación en la mayoría de las herramientas que tenemos hoy en día. No en todas, pero en la mayoría. Entonces, por eso nosotros no hablamos de aprender a codear, como dicen nosotros, hablamos justamente de aprender a generar conocimientos. Un poco la idea de programación es generar conocimientos, por eso vamos a ver que un poco de las herramientas que elegimos van y considerarse con eso. que anecdóticamente hoy en día la forma de escribir eso es con texto. O no. Pero la más difundida es con texto. Otra idea fundamental para nosotros, que esto viene muy derivado de lo que son nuestras clases presenciales, pero también, bueno, un poco tomando lo mejor que encontramos en las herramientas a distancia es, nosotros observamos que nuestra forma de dar clases está muy orientada a lo que es las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Lo que es la práctica y lo que es la teoría. O sea, nosotros muchas veces notamos que en nuestras clases presenciales es difícil ver el límite entre una cosa y la otra, ¿no? Ambas existen. Ambas existen. Estamos convencidos de que una sin la otra no tiene ningún sentido. O sea, la práctica pura sin elementos teóricos genera esto, genera resolución de problemas hoy, pero sin ver ideas que queden hacia el futuro, ¿no? De la forma, ver conceptos teóricos y que no tiene una aplicación práctica, es un pasado que de vuelta queda incompleto. Que eso es una falencia que nosotros notamos en la mayoría de plataformas online, donde uno aprende a programar y queda, bueno, esto que decía, quedan truncas, porque vos haces esto, uy sí, corté este stream, uy sí, repetí esto, pero no te queda idea de lo que estás haciendo, o sea, aprendés chiches del lenguaje. Eso que está ahí es una captura de pantalla de el momento en que vos resolviste bien un ejercicio en Gomuki, entonces te dicen, bueno, muy bien, pasaste las pruebas, y es común que te deje algo para pensar, o sea, ahí es donde nosotros introducimos un poquito de teoría ahí, después también a otros lados. Ves, por ejemplo, ahí te dice, bueno, acabas de crear a Pepita, miremos en detalle, con esto estás creando un objeto, entonces ahí está el concepto. Vos quizás escribiste algo que no entendiste o mismo quizás lo copiaste, pero acá te estoy explicando lo que hiciste. Entonces ahí es donde se va mezclando esa teoría y práctica dentro de la plataforma. Bien, lo siguiente, que también creemos que es muy importante, es que el contenido de Gomuki está escrito en español y en español de Argentina. Eso es, usamos mucho el voceo, trato de voz, vos tenés que hacer esto, ahora vamos a hacer tal cosa, y hablamos con la palabra que hablamos nosotros. ¿Por qué? Porque esto lo usa la gente en principio desde Argentina, entonces, nosotros creemos que esa es la forma de transmitir conocimiento en el lenguaje que uno utiliza todos los días. Y así, engancho una anécdota de esto, los chicos de la escuela donde yo trabajo, cuando alguna vez les pregunté, me dicen, no, qué bueno, porque te hablan palabras simples, te hablan palabras sencillas, yo lo entiendo. Y bueno, justamente ese es el punto, ¿no? Lograr que quien usa la plataforma la sienta con que le estás hablando a él o a ella. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Y bueno, y finalmente, uno de los primeros que habíamos dicho al principio, nuestro slogan era justamente la idea de la libertad, ¿no? La libertad entendida es la misma forma que, por ejemplo, se entiende en el software libre, ¿no? O sea, todo lo que es, todas las herramientas que todavía vamos a mostrarles algunas de ellas, que desarrollamos, son software libre, o sea, no solamente es gratuito. O sea, lo gratuito es una consecuencia, básicamente es que el software libre, en general, distribuido bajo licencia, bueno, es justo lo que están en el símbolo del símbolo ahí, pero GPL o licencia MIT, y también lo que generamos, y eso es un poco una extensión de esta idea, es contenido, o sea, nuestra ejercitación, nuestras guías de ejercicios, nuestros apuntes, también son contenido libre. Sí, de hecho, una guía de ejercicios es un repositorio GitHub. Entonces, nos ha pasado de alumnos que entraron al repositorio y dijeron, che, este ejercicio está mal. O que directamente, mirá, te mando este pull request porque me di cuenta que tenés una falta en este ejercicio. Y eso es súper importante. Lo cual es también interesante desde nuestro punto de vista, porque no solamente es posible que cualquier persona pueda utilizar la plataforma y otras herramientas que nos vamos a mostrar, sino también el contenido. O sea, si algún docente dice, che, me gusta este ejercicio, me gusta este ejercicio, me gusta esta p***, pero yo uso otros términos que es perfectamente válido, bueno, usalo, todo tuyo, podés cambiarlo. Incluso si tenés ganas podés avisarnos para que lo integremos a nuestra versión y si no, usalo vos, no hay ningún problema. Eso es para mí el poder de que no solamente el software, que es la primera parte, sino también el contenido, sea nivel. En particular, la coalición Sea City Commons. Que eso también va de la mano en cómo nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Guías de materia desde la UTN, de acá, de San Martín, está todo online. Vos entrás y lo encontrás en el grupo de docentes que nosotros trabajamos. Entonces fue, quizás, seguir esa idea, pero simplemente llevándolo a un repositorio de código, ¿no? Y, bueno, sistematizándolo para poder probarlo. Bueno, ya hablamos bastante de estas ideas, estas herramientas. Bueno, vamos a algo concreto. Nosotros lo que tenemos es una plataforma. La plataforma lo que permite es, justamente, a los alumnos hacer ejercicios. Y después, como en el segundo lugar, es la primera idea, pero en el segundo lugar lo que empezamos a hacer es hacer apuntes. Es decir, no solamente es una cuestión de ejercitación, sino también de aprendizaje. El alumno lo que puede hacer es tomar un apunte y hacerlo completo, aprendiendo al mismo tiempo que practica. Los apuntes están siempre orientados a lo que es práctica. Entonces, no hay ningún concepto teórico que se introduzca así en un ejercicio práctico y un ejercicio práctico que no tenga un corolario teórico. Entonces, usando esta idea tanto de práctica como de aprendizaje, generamos ni ejercicios ni apuntes. Los resultados, como les contamos, esto está en producción desde marzo, o fin de marzo de este año. Y los resultados son interesantes. Tenemos ya más de 60.000 soluciones enviadas. Es decir, en más de 60.000 ocasiones, algún alumno envió una solución a un ejercicio y también leyó los aspectos asociados con eso. O no. O no. Estamos trabajando en mejorar eso también. 851 usuarios registrados al día de hoy, creo. Fundamentalmente... Hace dos horas. Hace dos horas. Fundamentalmente provenientes originalmente de una facultad de UTM de la Regional Buenos Aires. A ver si se incorporó otra de la escuela, para que te lo voy a contar. Y gente online. Gente que cayó y dijo, ah mira esta plataforma y empezó a probarlo. Tenemos 27 guías de ejercicios, tanto en lo que es ejercicio que me había dicho, como apuntes. Es un aspecto donde sigue de 27 personas muy interesantes. En realidad nos falta un montón de trabajo por hacer. O sea, hay mucho laburo por hacer ahí. En cuatro categorías conceptuales. Este es el fundamento de la programación. Programación dentro de objetos. Programación funcional y programación lógica. Y soportamos 8 lenguajes. Una idea fundamental de Unmuki es que extender la plataforma es fácil. O sea, agregar un lenguaje nuevo es, no digo trivial, pero sí muy simple. Capaz con un poquito de práctica, en una hora o dos horas nos puede soportar. De hecho, tenemos un soporte experimental para Wallach, el que se mostró antes. No todos están subidos de plataforma porque no todos tienen contenido aún. Pero estamos trabajando en eso. Bueno, los casos de éxito, digamos, o bueno, casos de uso que encontramos, casos como les contábamos en la cátedra de paraíso de programación en materia de segundo año. ¿Ya se sumó? Sí. Bueno, genial. ¿Quieres poner el logo? ¿Quieres pasar a poner el logo? Bien. Tres casos. La Facultad Regional de Buenos Aires. ¿Quieres estarán empezando a utilizar la Facultad Delta? Me tendrían que confirmar Lucas, que está por ahí. La te está escuchando. Y empezamos nosotros arrancando con facultades, porque era nuestro target inicial, ¿no? El al alumno lo conocíamos mejor. Y después Fede dijo, che, yo tengo una idea. Claro. Estábamos un día en una sala y le digo, che, Franco, ¿qué tan difícil es agregar Gosto en Samumuki? Gosto, para los que no saben, es un lenguaje desarrollado en esta facultad para enseñar a programar, justamente. Le digo, che, Franco, ¿qué tan difícil es agregar Gosto en Samumuki? Y ahí me hizo este cuento, ¿no? Muy fácil, es trivial. Bueno, no es trivial, pero se puede hacer y nada. Y bueno, así estrelló. Y bueno, fue bastante así. Quizás como era uno de los primeros que implementaba un runner, que es como nosotros llamamos el soporte para el lenguaje. Quizás fue un poquito áspero. Pero bueno, mi objetivo era poder usarlo en la escuela, que ese es el logo de la escuela, el Sagrado Corazón Alcalde, de Villa Jardín. Entonces mi objetivo era poder usarlo en la escuela. Y bueno, implementé el runner para Gosto, con ayuda de Franco. Y bueno, lo estamos usando y los chicos, hay veces que es un alargo y hay veces que no. Porque vienen y me dicen, che, al de Gubuki le entiendo mejor que a vos. Y soy yo también al de Gubuki que hizo el contenido. Pero me ha pasado, che, yo esto con vos me lo entendía, pero con el ejercicio de Gubuki lo entendí. Y dice, ¿quién lo escribió? El otro yo es mejor. Claro. Y nada, eso está bueno porque, bueno, lo que les contaba antes del lenguaje, de que no tienen la presión quizás del compañero que dice, eh, mirá, esto no te salió. Sino que vos en tu casa, tranquilo, podés probar todas las veces que quieras, la plataforma te da feedback. Y bueno, yo la verdad estoy muy contento con los resultados. Bien, mientras Fede va mostrando, cuento una cosa rápidamente para que quede claro, ¿no? La herramienta es una herramienta online. O sea, cualquiera de sus casas puede, en este momento, ir y usarla. De hecho, vamos a intentar que lo haga. Pero lo estamos utilizando fuertemente desde el curso. O sea, la idea de esto es, no que sea una herramienta online pura, sino una herramienta complementaria a un curso presencial. Entonces, ¿por qué? Porque para, o sea, si bien esta herramienta lo que tiene es, en lo que es validación de ejercicios, se basa fuertemente en la idea de testing, testing unitario, internamente utiliza ese concepto. También utiliza el concepto de árbol sintáctico, también analiza ciertos patrones de calidad de código. También da algún tipo de feedback más avanzado que a veces la herramienta original. Pero la idea es, nunca una herramienta automatizada jamás va a tener una calidad de un docente. Esa es la idea de orientación a la calidad. Entonces, nuestra idea fundamental es que esto siempre sea utilizado acompañado por un docente. Que el alumno pueda encontrarse con los errores más simples acá, y después las cosas más interesantes, que la herramienta no puede transmitir y ninguna herramienta puede transmitir jamás, sea del docente desde el aula. Bien. Bueno, lo intento. ¿Ahí? ¿Ahí va? Bueno. Esto es un ejercicio puntual de la plataforma en Ghost. ¿No? Acá ven que está esta idea de la guía. Este es un ejercicio. Bueno, acá tenemos el enunciado, lo que hay que hacer. Y tenemos cierta ayuda por si el enunciado no te alcanza. Entonces, el puntual métrico que tengo que hacer acá es generalizar este procedimiento para que funcione para cualquier color. Los que entienden Ghost, todos saben de lo que estoy hablando. Los que no, no es muy difícil dibujar una línea. Tengo este ejemplo de cómo hacerla en negro y tengo que generalizar esa idea. Si no lo entienden, tienen mumuki para practicar e entenderlo. ¡Ah, qué bien! Mientras va completando, más allá del chiste, muchas veces en ejercicios introductorios apelamos a lo que hace, lo que descubrimos que hace el alumno. ¿No va? No es un... Yo descubrí que el alumno hace esto. Bien. Bueno, también. Pero una cosa que descubrimos y que es bastante conocida es que el alumno lo primero que intenta es copiar. Lo cual, en realidad, el primero, el docente muchas veces dice que es una mala idea y lo cual es cierto, copiar no es una mejor idea, pero es un... Arrancar por patrones muchas veces sirve. Entonces, en algunos ejercicios, en particular, no todos, aprovechamos eso. Y en lugar de decirle que no, lo reforzamos diciendo, bueno, arranca por encontrar el patrón y modificarlo. Y después, cuando ya lo hice un par de veces, ahí podemos encontrar la abstracción y hacer lo que lo hagas de cero. Bien. Acá quizás, no sé si ustedes lo llegan a ver, pero fallé. ¿Por qué? Acá hay una cruz roja que me indica eso. Eso es rojo. Quizás este no era el error más feliz para mostrar. Pero bueno, lo que me está diciendo es que tuve un error de sintaxis. Bueno, definitivamente no era el error más feliz para mostrar. Pero bueno, me combina llave. Estamos... Bueno, hay errores que, como decía Franco, hay errores que vienen derecho al compilador y no los tratamos como estén. Y igual en particular Ghostons tiene un muy buen manejo de errores. Tiene mensajes de error en español, entonces en Ghostons es el que más... En Ghostons confío en general. Confiamos en general, a veces tiene estas cosas, pero en general el feedback es muy bueno. Y si no, pueden ayudarnos a mejorarlo. Exactamente. Si me siguieron, ven que sigue dibujando una ligra negra. Bien. Ahora fallé, pero porque no dibujan lo que se esperaba. Si está bien... Esto no. Básicamente está corrigiendo. Gracias. Bien. Ahí dice bien. Y acá está esto que les mostraba antes en la diapositiva. ¿No? De algo para pensar. Bueno, no es solo copiar y pegar, como ustedes se rieron al principio, sino que acá te explico lo que... Lo que hiciste. Bien. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Bien. Bueno, hasta acá esto es lo que... Esa fue nuestra idea original. Mentira, tampoco fue la idea original. La idea general fue anotando muchas veces. Hicimos un montón de... De refactos conceptuales. Entonces, lo que surgió es la necesidad de tener herramientas para los docentes. O sea, no solamente apuntar al alumno, sino también al docente que en definitiva al principio éramos nosotros. ¿No? Que de hecho fue una inquietud de la gente que lo empezó a usar. ¿No? Porque... Che, buenísimo. Un MOOC y mis alumnos practican. Y... ¿Cómo veo ahora lo que hacen mis alumnos? ¿Cómo analizo este seguimiento que vos me prometiste? ¿Cómo lo hago? Pero... Hasta hoy, lo que había era... Bueno, algo muy sencillo, ¿no? Los datos bien crudos, que para analizarlos necesitas hacerlo en tu cabeza. Y lo que estamos construyendo ahora, que les voy a mostrar también un poquito, es justamente... No, bueno, tengo toda esta información del alumno. Tengo todas las veces que envió... Qué código envió en cada solución. Qué prueba falló. Qué expectativa falló. Tengo un montón de información. Ahora, ¿cómo uso eso? Para mejorar mi clase o para hacer que ese pibe o esa piba pueda entender lo que evidentemente no estaba entendiendo. Otra ley. Bien, entonces, esto es la herramienta docente que estamos construyendo. Y que estamos presentando hoy en Sociedad. Sí. Eh... Estos son algunos de mis alumnos de la escuela. Bien. Entonces, puntualmente, lo que estamos viendo acá es... Bien. Lo que estamos viendo acá es, en particular, cómo ellos están avanzando con esta guía, que es la misma que yo resolví recién. Donde... Podemos... Podemos ver el nombre del alumno, la foto que tienen ellos en Facebook. Y el progreso, ¿no? Donde el alumno que está más arriba es el que peor le está yendo. ¿Por qué? Porque la idea de esto es poder usarlo en el aula. Entonces, si yo estoy en el aula, frente al curso, estoy viendo mi pantalla y arriba tengo los que me están pidiendo mi atención, porque no les está saliendo. Los de abajo, que van 12 de 12, bueno, que sigan, porque evidentemente lo están entendiendo. Pero, el que no lo está entendiendo, yo quiero ver rápido quién es y pararme e ir a asistir, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? También lo que Franco decía, que esto está pensado por ser usado en el aula y fuera del aula. Este es un claro ejemplo de cómo lo usaríamos en el aula. Bueno, acá puedo ver el detalle, ¿no?, de estos ejercicios. Porque, bueno, qué ejercicio no le salió, qué le salió. Ahí ven, cruces, tibes. Bueno, bien. Lo que les quería mostrar, en particular, es que esto funciona de verdad. Entonces, en esta pestaña, yo voy a resolver este ejercicio. Lo voy a hacer pasar por Karen, no me parezco mucho, pero bueno. Era la primera de la lista. Gracias. Bien, era el punto. Fíjense que escribí TF, TF, TF. Y si todo salió bien, acá se actualizó que dibujé en línea negra. Bueno, eso antes no se lo mostré, pero créanme que estaba en un circulito, porque no lo había resuelto. Y ahora me dice que lo hizo mal. Bueno, ahora intentaré hacerlo bien, de vuelta. Ah, lo tengo acá. Bien. Bueno. Pará, pará. Aplaudan cuando funciona. ¿Qué gusta si te explicas? Sí, pero quiero mostrar que se actualiza. Está muy contento con cómo se ve. A veces tarda un poquito, recordemos que esto por ahora es totalmente hosteado en herramientas gratuitas. ¿No? Por ejemplo, Genocul, ¿no? Por eso a veces las cosas son un poquito lentas. Por eso a veces Genocul se habla. Bueno, pero créanme. Gracias. Bueno, y la siguiente pantalla que tenemos hecha, es algo más general, ¿no? donde yo quiero ver cómo va mi curso. Entonces esas son las guías que yo le di para hacer a mis alumnos y ahí rápidamente puedo ver, che, no están haciendo la guía, che, si la están haciendo. Entonces es más para un análisis del curso en general, cuánto nos estuvieron laburando en los últimos días y después algo más personalizado de qué progreso tuvo cada uno. Bueno, vamos cerrando un poquitito esta idea. Esto es un poco lo que hay, y es un poco hacia donde estamos yendo. Por ahora en realidad nuestra intención es seguir desarrollando las herramientas docentes, nada que haga más soporte incluso, como ya hemos estado viendo con muchas personas que también tienen iniciativas similares o que tienen un grupo de contacto, la herramienta docente incluso es más genética que en un kit. O sea, es posible utilizarla combinándola con herramientas existentes. Entonces es una herramienta que básicamente te permite hacer ejercitación con la herramienta docente que también se puede integrar. Como para cerrar, lo que queremos personalmente es darle un agradecimiento muy fuerte a lo que es, bueno, la Universidad de Quines por darnos en este espacio. Y en general lo que es igual, que es el, que somos nosotros, pero a veces somos nosotros, a veces son otros, pero es lo que posibilitó esto inicialmente. Y en realidad, nada de esto hubiera existido si no hubiera sido con la filosofía que siempre nos ha brindado. Y como para cerrar, lo que se dice definitivamente, dos cosas quiero contar con el podcast, nuestro contacto. En primer lugar, que la herramienta, estos son ideas, no sé, esto trasciende un poco al software que hay actualmente, a los ejercicios que están actualmente. Lo que queremos en realidad es decirles que si ustedes comparten las ideas de que la programación tiene que ser libre, tiene que ser horizontal, tiene que ser entretenida, tiene que ser evolutiva, el sentido de nunca quedarse donde estamos, es siempre ir más allá. Se tiene que ser de calidad. Y si justamente lo que hay que privilegiar además es el aprendizaje, más allá de, bueno, los certificados, los exámenes, sino del aprendizaje real, porque como decía antes, en la UAL, yo estoy convencido, no es exagerado, pero la programación es una herramienta para cambiar la vida de personas. Estoy muy convencido de esa idea. Entonces, bueno, nos encantaría que se sumen de la forma en que puedan, que dan contenido, que dan ideas, que dan dos feedbacks, comiteando, haciendo full request, a lo que es esta idea del proyecto Mumu. Les agradecemos, obviamente, que nos hayan escuchado. Y creo que, bueno, Agustín está por ahí en el público, nos dejó un pequeño desajío. Sí, perdón, una cosa antes. Lo primero es la plataforma, ¿no? Ustedes entran ahí y ven lo que yo vi hoy. La plataforma docente, porque si acá hay algún docente que le interesó, todavía no está... Hable con nosotros. Claro. Vení preguntar, pero si dentro de poco va a estar subida. Y, bueno, después nadie tiene contacto. No, quería aclarar que lo primero era la plataforma que podés entrar hoy y hacer un ejercicio. Bien. Ah, no está, no está puesto. Sí. Ah, si entra a la plataforma y buscan la guía que se llama desafíos, hay un premio que se llama desafíos, todos así, ¿no? que el primero que lo resuelva bien y es un premio... Un premio a definir. ¿Primero? Ahí, ahí, ahí. Ah, aquí. Claro, bueno. Bien. Bueno, entra en ahí, nos mostremos así, ver qué se trata y el primero que lo resuelva y el primero que lo resuelva, no sé, creo que tenemos una tasa para regalar o algo mejor, solamente algo mejor tenemos. Un regalo espectacular. Un regalo espectacular. Detrás de la puerta misteriosa. Acá. 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 Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues con micrófono o sin micrófono. Cualquiera de los grupos. ¿Pero un programa de rata? Ahí va. Sí. Buenas, muy bueno, lo que estoy haciendo brevemente es alguno de los desafíos técnicos respecto a qué tecnologías usan o algo de eso. Bien. Te respondo muy rápidamente. El stack se basa principalmente en lo que es Rubio Reyes, pero también con poder que son las tecnologías. puntualmente en lo que es Rubio Reyes. Y algunos galones específicos están desarrollados en la tecnología específica. Por ejemplo, de Haskell está hecho en Haskell. ¿No? Lo cual hace que casi cualquiera pueda colaborar en algo. Y también estamos organizando, todavía tiene fecha, pero estamos organizando un hackathon abierto. Si tenemos hackathones internos, estamos organizando uno externo. Por si alguien quiere. O sea, colaborar. O sea, eso fue su parte. Muchachos, ¿hay alguien más? Preguntas, preguntas. ¿No está barata? ¿No está barata la pregunta? Comple yo la pregunta. ¿Han tenido feedback de los usuarios? Si a vos podés cargar feedback en la herramienta, me gustó, no me gustó, o algo así. ¿Por ejemplo, no me gustó un ejercicio en lo de eso? No, no me sentí cómodo usándolo, o si me sentí cómodo. ¿Tiene que ser un feedback sobre la herramienta de los usuarios, digamos, y cómo le fue, o qué le espantaron algo? Feedback, como revista el feedback que Víctor no tenemos, lo que cada ejercicio tiene es un, es, indirectamente está el mail al autor, y de hecho muchas veces nos llegan ejercicios de los alumnos de Che, me postó esto, y les respondemos directamente desde el mail sobre el ejercicio de plataforma. Igual estamos también organizando más, con fines ya de investigación, recolección de datos sobre los alumnos, sobre todo lo que pasa este año. Sí, lo que tenés es el link ese abajo de ese ejercicio que dice notificar problema al autor, y nos pasó de gente que nos escribió por ahí, che, ya esto no lo entendí, mucho, no sé cómo hacer esto, no es solo sobre el ejercicio, pero en cada ejercicio tenés eso, que le mando un mail al autor del ejercicio, que en muchos casos los estás viendo. Pregunta, ¿tienes algo para, ay, creo que hay una nueva guía, de un lenguaje que ya hay, ¿no? Pero una guía nueva, ¿eso vale, no vale? ¿Habla con usted? Vale, habla con nosotros, eso es, oye, yo creo que, más fácil. Sí, pero se puede, es libre, o sea, podés entrar a hacer el camino largo y fijarte cómo están hechos y bla, podés. Hay alguna ocasión también, pero capaz es una fase que nos preguntes. Sí, preguntamos mejor. Igual para todos, ¿no? ¿Para vos, no sé? No, para todo, vos podés crear ejercicio, para todo. Quizás no, la documentación no es exhaustiva, entonces, si vos querés crear, lo que te conviene preguntarnos a nosotros. Sí, lenguajes soportados, son los ocho que contamos, más soportados son Ghost Towns, Haskell, Prolog, Javascript, Ruby, bueno, supongo que quería entrar para Wallach, para C, y me está faltando uno o dos más. Y después, y así. Kava. Ah, y Kava, sí, bueno. Bueno, y Kava, y Kava, y Kava, Gracias por ver el video.